Hola, de nuevo otro vídeo de mi canal, últimamente, bueno, ya como hace una hora he subido varios vídeos, es que lo que pasa es que estoy aburrido y eso, ya como no ha subido tantos vídeos en tanto tiempo, por eso. Ya, vamos a empezar un nuevo vídeo de Minecraft, hoy ya lo que vamos a hacer es hacer un, es hacer un, la, ¿cómo puedo decir? La, vamos a construir, obviamente todo lo estará viendo solamente mi familia, vamos a construir al papi, primero tengo que ir aquí por el plano, y creamos un mundo para construir al papi. Acá están mis cometas, las dejo ahí al ladito, ¿qué vamos a, está haciéndose? Vamos a jugar, vamos a jugar, cargando, cargando, ya, ¿por qué empezamos? Buscamos acá, ¿cómo puedo ver contra el papi? Como, ¿cuál zona de piel es este? Eh, ya, esto, eh, también, sombrero, eh, para el sombrero vamos a usar esto, eh, esto, esto, y, y, ¿qué más? Eso, ya, primero que vamos a hacer es, acá. Lo vamos a hacer es, acá. Lo vamos a hacer es, acá, el papi militar, ya, papi militar. No sé que se lo estoy haciendo muy flaquito porque me da flojera hacer lo demás. Dígame flojo nomás. Dígame flojo. ¿Dejaran lo queando onions para sentirme que assim? Los que estaré leyendo estos dos pelaje de Flint. Ahí no fue con email en el papi. Los estaremos leyendo Supercopá ver el día y está el día. ¿Qué? ¿Cómo se está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? 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 ¿Y ahora la cara? ¿Va a ser algo clásico? ¿Así? ¿De cuando un niño como de tres años construye un muñeco de Minecraft? Por esta vez es un niño de dos años. Lo construye igual a de un niño de dos años. Digo de dos, me confundo. ¿No se de cuál color tiene el ojo o el papías y tú? ¿Voy a hacer algo? ¿Y a ver si es el color? ¿Y a ver si es el negro? 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 ¿Qué? 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 ¿Esto es el negro de� Uno, dos ojos. Ahora para los labios, ¿de cuál color tenéis los labios? No, de cobre, no, quedaría un poquito feo. ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? Rositos, por si acaso no es que tenga los labios pintados. Pero vamos a hacer el gorro. Esto lo vamos a hacer sí con éste porque los gorros si tienen más estas que tú cabezas. Allá anda un gato, abos se andan riendo todos. Así quería el papi, pero también, ¿qué pasa? Si le damos un poquito más volumen, ya le vamos a dar más volumen. Y entonces ya no me llegan flók. Y ya está quedando deforme, pero él porque lo vamos a reglar. Luego esto, lo vamos a hacer con más volumen. ¿Se está quedando todo el papi? Ay, pero me confundí en algo. Ahora, sigo haciendo más volumen. Vamos a hacer con más volumen. Ahora, vamos a hacer con más volumen. Ahora, vamos a agregar más volumen a esto. Ahora por atrás, para que no se vea esta parte igual. Vamos a ponerle. Voy a agregar un poquito de pelo. Ahora, vamos a deber de atrás, so tomarleet a todos. Está bien, no hay nada. Petra, Luis Pérez. Petra, Luis Púl ready to cover and cover. Petra, Luis Pérez. ¿Tú eres un hombre muy af lo que ropa? Cuán escudo, ¿verdad? Qué leo de la mano. Soy un hombre con un hombre por día, ¿verdad? Take a la hora de tuve turística. ¿Cuándome de su cabildo? En ti te活ó a casa, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Gracatama del Núi Corazón! 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 Y saludos para Ángela, para Ángela Gutiérrez, para Isabel Peña, para Mauricio Jerez, también para el otro Mauricio, que le dice Mauri. También a mami Ángela, aunque ya le sirvió en este video, pero que también se lo merece. Y por último al papi, que está en un lugar mejor. Y también saludamos al tío Julio y al Pipi Adanayare. Adiós.